Le damos la gloria a Dios por estar aquí en este día, damos la gloria a Dios por siempre Tener el privilegio de predicar su palabra, para mí no es cosa liviana, para mí un altar es asunto serio Porque creo en el temor de Jehová, entonces somos responsables de cuando Dios nos abre un espacio Como este, traer una palabra bien estudiada, bien balanceada, correctamente expuesta como le dijo Pablo a Timoteo, que procurara ser un buen discípulo aprobado, que supiera manejar correctamente la palabra de verdad En inglés dice, rightly dividing the word of truth, así que es importante, que sepamos que cuando nos paramos En estos foros, en estos escenarios, tenemos una responsabilidad grande sobre nuestros hombros Siempre que vas a manejar la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad grande Yo quisiera que fuéramos a la escritura, al libro de Isaías, capítulo 7 Y cuando llegues al libro de Isaías, capítulo 7, quiero que vayas al verso número 9 Hacia el final del verso número 9 y de ahí en adelante vamos a comenzar a leer Cuando lo tengas dime aleluya, santo Dice la palabra del Señor al final del verso número 9 Si no creéis, de cierto no permaneceréis Mire el planteamiento muy bien Si no creéis, de cierto no permaneceréis El Señor habló de nuevo a Acas diciendo Pide para ti una señal del Señor Tu Dios que sea tan profunda como el Seol O tan alta como en el cielo Pero Acas respondió No pediré Ni tentaré al Señor Entonces Isaías dijo Oída ahora casa de David Os parece poco cansar a los hombres Que también cansaréis a mi Dios Por tanto el Señor mismo Os dará una señal He aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Padre te doy gracias en esta mañana Y doy gracias por tu palabra Doy gracias Señor Por el privilegio de poder adorarte Con libertad y liberalidad también Señor Que nadie nos retiene De levantar manos santas al cielo De abrir nuestros labios Y publicar con nuestra boca Tus alabanzas Y nuestras acciones de gracias Por tu bondad para con nosotros Y tu misericordia extendida Pero Padre ahora te pedimos Señor Que nos hables desde el volumen Desde el sonido De tu palabra Que es tu mente Que es tu voz Que es tu corazón Que es tu intención Y danos no lo que queremos Sino lo que necesitamos Señor En el nombre poderoso de Jesús Déjame decirles sí Para antes de que me pregunten Estamos amén Creciendo y evolucionando Verdad En nuestro continuo proceso En Puerto Rico Les puedo decir con mucho gusto Que ya tengo electricidad Se tardó 117 días En llegar a mi casa Pero aleluya Gloria a Dios Tengo electricidad Aleluya Así que Le doy la gloria a Dios Todavía sin embargo Tenemos muchos lugares En donde no disfrutan aún Del servicio Así que seguimos orando Seguimos creyendo Amén Seguimos Simple y sencillamente Honrando a Dios Porque su misericordia Está extendida Sobre la isla de Puerto Rico Amén Y Precisamente Cuando terminaba En las postrimerías Del año Cuando terminaba el año Pues En el proceso ese De todavía no tener electricidad Todavía a finales de diciembre Verdad Es la primera vez Que pasé una Navidad Así sin electricidad Y con escasez de pasteles El asunto estaba serio Sí Porque recuerde Que la amiga María Nos llevó los plátanos Y las viandas Y todo Fue un poquito difícil ¿Verdad? Pero Decidí llevarme A mi familia Para darles un respiro ¿Verdad? Porque Es un poco complicado Este asunto De usted tener que salir Todos los días A buscar gasolina Para llenar la planta Para Adolantar las rutinas Es un cambio De rutina peculiar No es que No es que sea imposible Es que es peculiar ¿No? Y para darle un respiro A mi familia Decidí llevármelos Para el sur de la isla Donde ya había servicio Y tomar unos días De descanso Y regresamos entonces Para despedir el año En nuestra iglesia Y en nuestra casa Y terminando Las postrimerías De ese día De despedida de año Me acostumbro A apartarme siempre Un rato Antes de De la medianoche Y estar a solas Con Dios Y de momento Cuando estoy en mi proceso De a solas con Dios Dios me lleva A este verso De Isaías Que tanto conocemos Que tanto usamos En el periodo De la Navidad Es aquí La Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Lo recordamos Con mucho cariño Ese verso Recuerdo que El grupo Peregrinos y extranjeros Lo hizo muy famoso En una canción Que siempre Escuchamos En ese periodo Y es un verso Que asociamos Con el periodo De la Navidad Y yo le pregunto Al Señor Pero por qué Este verso Señor Por qué Me traes Este verso Para ir cerrando Y comenzando Un nuevo año Y el Señor Me dice Porque quiero Que entiendas El contexto De este verso No lo has estudiado Y no lo has entendido Entonces cuando Me pongo a estudiar El contexto De este verso En el capítulo 7 De Isaías Isaías Resulta ser En mi estudio De la Biblia personal Es mi profeta Favorito A Isaías Le llaman Como libro El quinto evangelio Porque es El profeta Del antiguo testamento Que más citado Es en el nuevo testamento Isaías Comienza Siendo un profeta Joven Y por cinco capítulos En el libro De Isaías Él está teniendo Una serie De visiones Espectaculares Y gloriosas Con respecto Al futuro De la nación De Israel Pero en un tiempo Políticamente Muy difícil ¿Por qué Políticamente Muy difícil? Porque Isaías Al igual Que sus contemporáneos Profetas Oseas Mikeas Nahum Isaías Le tocó Profetizar En el periodo De tiempo En el que La nación De Israel Ya no era Un solo Pueblo Unificado Sino que estaba Dividido En el reino Del norte Y en el reino Del sur En el reino Del norte Era la tierra De Efraim O el reino De Israel Y el del sur Sobre la tierra De David O la ciudad De David Y el reinado De Judá Estaba fragmentada La nación De Dios Los asirios Eran la peor Amenaza En ese tiempo Sobre esta nación Y en este Particular momento De la historia Ya había muerto No solamente Usías Que fue el rey Bajo el cual Isaías Comienza a Profetizar Sino que también Había muerto El rey Jotam El hijo De Usías Y ahora Reinaba El rey Acás Sobre Judá El hijo De Jotam Nieto De Usías Ahora cuando Usted va a contemplar Esto y es importante Que veamos El contexto Histórico Usted no puede Sacar las escrituras De su correcto Contexto Histórico Usted no puede Añadirle Pretextos Que a usted Se le antoje Usted tiene que Entender Donde estaba Ocurriendo Las cosas Con tiempo Y ocasión Para ustedes Entender Que es lo que Dios Le quiere Dejar A usted Amén Estamos de Acuerdo Con eso Fíjese Entonces Que te vengo Diciendo Que Isaías Viene Recibiendo Esta serie De visiones Gloriosas Sobre el futuro De Israel Hasta el capítulo 6 Que tiene Una experiencia Sobrenatural Isaías Es un profeta Que lo vemos Transicionar Desde su juventud Hasta su edad Adulta Hasta su vejez Viendo el transcurso En el transcurso De la historia El cumplimiento Inmediato De muchas palabras Y a la misma vez Pudiendo ver Hacia el futuro El cumplimiento Que tendrán En futuro Porque toda Palabra profética Déjeme explicarle Algo De la enseñanza Profética Es que toda Palabra profética Tiene un contexto De cumplimiento Inmediato Pero tiene una Forma dual De cumplimiento Futuro A las generaciones Amén Entonces Isaías Está viendo Esto Isaías Está recibiendo Una palabra Y en el capítulo 6 De momento Tiene una experiencia Sobrenatural Dice Que en el año En que muere El rey Usías Usías Significa Esperanza En el año En que muere La esperanza Llovía El Señor Usted No le parece Eso Una contradicción El año En que se muere Lo familiar Y lo conocido El año En que se muere La esperanza Pero cuál esperanza En el año En que se muere La esperanza Que está basada En lo que a mí Me es familiar En lo que a mí Me es conocido En lo que yo Puedo controlar En lo que yo Puedo manejar Que está Dada Y está definida Por mi Determinación Y mi definición Y no necesariamente La de Dios En el año En que murió La esperanza Yo pude Ver al Señor Déjame decírtelo Otra vez En el año En que murió La esperanza Yo pude Ver a Dios Cómo que se me Tiene que morir Mi esperanza Para ver a Dios Es que llega Un momento En nuestro En nuestro Caminar con Dios En que la esperanza Que está basada En las seguridades Basadas En los elementos Naturales Y de la tierra Dios la tiene Que sacar del medio Para catapultarnos A una experiencia De lo sobrenatural Déjame decirte algo Isaías Sabía lo que Estaba pasando Isaías tenía Conocimiento De facto De lo que ocurría En la nación Pero todavía Aunque podía Escuchar a Dios No le había visto Y Dios le tuvo Que quitar Su definición Para que pudiera Verlo En el año En que murió La esperanza Vi al Señor Sentado En el trono Vi que sus faldas Llenaban El templo Vi serafines Con seis Alas Con unas Se tapaban El rostro Con otras Se tapaban Los pies Con otras Volaban Pero cuando Los vi Los escuché Que decían Santo 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 Es una Escena Contradictoria Porque se murió Algo Para yo Ver la gloria Se murió Algo Para ser Catapultado Se murió Algo Para que Mis ojos Fueran Abiertos Y luego De esa Experiencia Podemos Entender Que Luego de Usías Fue Jotam Y luego De Jotam Vino Acaz Y aunque Lo que Tengo Es un Capítulo Que me Separa El Reinado De Usías Del Reinado De Jotam Yo sé Que entre El 6 Y el 7 Pasaron Muchos Años Porque déjame Decirte Algo Cuando Dios Te va A Poner En el lugar En que Te va A dimensionar Y a Catapultar A una Experiencia Sobrenatural Dios Te va A parar En el lugar Y en el Terreno Seguro Que te va A mantener En pie A través Del tiempo A través De tus Temporadas A través De sus Estaciones A través De todo Lo que Te corresponde Y te sea Asignado Vivir Así que Isaías Continúa Con su Vida El reinado Sobre Judá Continúa Muere El rey Usías Viene A reinar Jotam Si quieres Ver los detalles Vas a tener Que ir A segunda De reyes Capítulo 17 En adelante Usted Quiere Entender Este asunto De los Profetas Y los Reyes Tiene Que leer Al profeta Y ir Al libro De reyes Y crónicas Para leer El periodo De ese Rey Para entender Lo que Está Ocurriendo Estudie Biblia Amado Estudie Biblia No lea Dos salmos Religiosos Todas las Noches Jehová Es mi Pastor Nada Me faltará Y cuando Cierras Los ojos Por la Mañana Abres Y dices En el Nombre De Jesús Amén Estudie Biblia Amén Para eso Tenemos Instituto Para eso Tenemos Recursos Para eso Tenemos Maestros Amén Y entonces Ahora tengo Reinando A un Muchacho Joven El Rey Acaz De hecho Si vas A segunda De reyes Capítulo 17 Vas a Saber Que Acaz Hijo De Jotam Nieto De Usías Apenas Tenía Algunos Veintitantos Años Sin embargo Había Una Particularidad En la Vida De Acaz Y es Que Usías Fue Un Hombre Que Hizo Lo Correcto Delante De Los Ojos De Dios Su Padre Jotam También Pero Acaz No Acaz Como Muchas Veces Vemos En Las Escrituras No Siguió El Consejo No Siguió El Modelaje De Sus Padres Usías Y Jotam Quiero Hacer Ahí Un Paréntesis Y Una Breve Parada Porque Yo Quiero Decirte A ti Papá Y Mamá Que Estás Aquí Que Nuestro Trabajo Como Padres Nuestro Trabajo Como Guías De Los Hijos Que Dios Nos Ha Puesto Las Saetas Que Dios Nos Ha Puesto En Nuestra Aljaba Dice El Salmista Que Son Saetas Puestas En Mano De Guerrero Esto Es Lo Que Dice La Escritura Es Lo Que Yo Creo Es Lo Que Predico Pero Es Lo Que Me Ocupo De Vivir En Mi Casa Amén Y Yo He Afilado Saetas Para Lanzar Al Enemigo Pero Yo Quiero Decirte Algo Papá Y Quiero Que Te Sirva De Consuelo Quiero Que Te Sirva De Esperanza Y De Alguna Manera De Motivación Y Es Que Tu Hijo Y Tu Hija Tienen Que Tener Una Experiencia Personal Con Dios Instruye Al Niño En Su Carrera Y Aunque Fuere Viejo No Se Apartará De Ella No Significa Que Lo Vas A Traer A La Escuela Dominical Todos Los Domingos Nada Más Ni Al Youth Group En La Semana No Instruye Lo Es Que Tú Vas A Poner Los Bloques De Carácter Correcto Vas A Poner El Modelaje Vas A Poner El Ejemplo Te Van A Ver Orar Te Van A Ver Tratar A Tu Esposa Bien Papá Te Van A Ver Tratar A Tu Esposo Bien Mamá Te Van A Ver Siendo Honestos Te Experiencia Con Dios Y No La Van A Tener Si Tú No Tienes Ninguna Si Así Que Yo No Puedo Juzgar Ni La Palabra Me Da Pie Para Conjeturar Con Respecto A La Vida De Usías Y Jotam La Palabra Me Dice Que Los Dos Siguieron La Orden De Su Padre David Pero Acas No Acas Tomó Decisiones Diferentes Sin embargo Y que te sirva De consuelo Papá Si de momento Tu hijo O tu hija Ha tomado Una decisión Que no fue La que tú Esperabas Y la que tú Estabas Al pendiente Yo quiero Decirte Que de todas Maneras La mano De Dios Está sobre Ellos Yo quiero Decirte Que de todas Maneras La mano De Jehová Está sobre Ellos Que la mano De Jehová Esté sobre Ellos No quiere Decir Que no van A pasar Sus procesos Difíciles Lo que quiere Decir es Que Dios Les va A salir Al encuentro Que Dios Va a buscar La manera De que lo Que tú Sembraste De que lo Que tú Estableciste Se llegue A cumplimiento Dios Tiene compromiso Y pacto Contigo Y con tu Casa ¿Sabes por qué Lo sé? Porque en este Pasaje Ahora yo Tengo una Situación Muy particular Si yo voy Al verso Uno No lo voy A leer Te lo voy A parafrasear Pero está Ahí Si yo voy Al verso Uno Dice la escritura Que en este Tiempo Ahora Tengo una Confabidación Tengo una Alianza Entre quien Tengo alianza El reinado De Israel Que estaba En Efraín Se había aliado Con el rey Peca De Asiria Para ir en Contra De Judá Y como Tengo una Alianza Una Una Confabulación Para dar Un golpe De estado Ellos querían Sacar Al rey De Judá Que era Acás El nieto De Usías El hijo De Jotam Lo querían Sacar Del trono De Israel Ahora Yo si quiero Leerte El verso Uno Porque es Muy importante Que tú veas Cómo está El texto Escrito Cómo está Esto Escrito Y determinado Porque Dios Te empieza A hablar Desde el Verso Uno Dice Y aconteció Que en los días De Acás Hijo De Jotam Hijo De Usías Rey De Judá Subió Resín Rey De Aram Con Peca Hijo De Remalías Rey De Israel A Jerusalén Para combatir Contra Ella Coma Pero no Pudieron Tomarla Dios Empieza Aseverándote En el texto De que Aunque viene Una amenaza La amenaza Ya está Destruida No van A conquistar Porque yo tengo Pacto Con Judá Yo tengo Pacto Con el trono No pudieron Tomarla Sin embargo Dice la escritura Que de todas Maneras Dios le da Aviso A la casa De David Que era El trono De Judá Donde reinaba Acás El que no Estaba haciendo Lo correcto De acuerdo A su padre Usías Y Jotam Pero que Dios Tenía pacto Con él Como yo sé Que Dios Tenía pacto Con él Mira la bendición De estudiar La Biblia El libro De Samuel Capítulo 7 El verso 14 Dice Que Jehová Le había jurado A David Que sobre el trono De Judá Siempre Habría un rey Entonces Sabes que Cuando Dios Tiene pacto Cuando Dios Tiene juramento Cuando Dios Da una palabra No es para que Tú y yo Vengamos con Interpretaciones Personales De que lo que No entendemos O entendemos Para decir Que el plan A de Dios Cambió Porque el plan A de Dios No ha cambiado Quien cambia Somos nosotros Pero él Permanece Fiel Él Permanece Fiel Y entonces Ahora Está Acás El rey De Judá Todo atemorizado No que no tuviera Razón Para estar Atemorizado Pero si hubiera Entendido Y hubiera Honrado El pacto No tenía Que estar Inseguro Déjame Moverme Ahora Fuera del Escenario De Dios Y entrar Al escenario De Acás Porque el Problema De Acás No era Que fuera Desconocido Que no tuviera Conocimiento Yo estoy Segura Porque de acuerdo A la tradición Judía Que la Iba La enseñanza Bíblica Iba De generación A generación Yo estoy Segura Que si Acás Había escuchado Alguna vez Hablar A su abuelo Usías O a su padre Jotam Tiene que haber Escuchado Tiene que haberlos Visto Honrar a Dios Acás No podía ser Ignorante De Dios Y de su palabra De su pacto Ni de su juramento Es que hay veces Que tú puedes Tener la palabra Pero te acomodas A tu circunstancia Porque te es Más fácil Manejar Lo que tú Puedes Controlar Que creer A Dios Y en lo que Te parece Muchas veces Lejano E imposible Porque hay Palabras Hay promesas Hay pactos Hay juramentos Que vienen Desde generaciones Sobre nuestra vida Oh me fascinó Cuando el pastor Alfonso dijo Que él era producto De una madre Soltera Pero que él Vio un modelaje En esa mamá Que se hizo Preguntas Como es que Dios lo hace Porque yo no Lo entiendo Porque la razón De la matemática Uno más uno Sigue siendo dos Pero de alguna Manera mi mamá Uno más uno Le da cinco ¿Verdad que sí? Yo me gocé Porque en casa Fue exactamente igual ¿Cómo es que Uno más uno A mami Le da cinco Y a mí Me da dos Mami no me estaba Diciendo todo el tiempo Las cosas Porque mami A los 46 Le doy la gloria Y con dos pruebas Fue suficiente No necesité La tercera ¿Sí? Pero me gozaba Porque eso es el testimonio De cuando hay una palabra Amarrada a una vida Por generaciones Ella no tuvo que seguramente Ir a donde el pastor A decirle Tres lenguas Contratos Cuatro chama chama Así te dice el Señor Él vio Vio la mano de Dios Lo aprendió Y lo pasó A su próxima generación Y hay un pacto De Dios Enlazado A esa práctica Que se convierte En un juramento De Jehová Pero el problema Es cuando Se nos olvida La manera como Dios Viene haciendo las cosas En nuestra vida A través del tiempo Yo recuerdo Que cuando yo me criaba Yo le he compartido Esto muchas veces Yo me crié En un pueblo pequeño De Puerto Rico Yo soy del pueblo De Ceiba Mis abuelitos De Luquillo Mis abuelitos De Vieques Mi papá de Luquillo Entre Luquillo Fajardo Vieques y Ceiba Fue mi infancia En la En la iglesita Del barrio Evangélica unida Triple M MI Misión imposible Y rajatabla De moño Apretado Y trajecito De saco De cuando en B Y a mucha honra Si Donde había Curto Lunes Martes Miércoles Sueves Viernes Sábado Y domingo Escuela dominical Y culto de adoración Por las noches Y mi abuelita Era la que tocaba La campana Así que a las 6 De la tarde Había que estar En la iglesia Porque había que jalar El campanario Y no había excusa No había excusa Había que ir No teníamos teléfono Todavía no tenía Beeper No había mucho Bulletin board Ni Facebook Ni MySpace Ni whatever Social media Pero todo el mundo Llegaba ¿Te ve? Y es verdad Es verdad Que en esos contextos En los que quizás Algunos nos criamos ¿Verdad? Yo puedo ahora Años después Después que estudié Después que he entendido Que he podido Apreciar muchas cosas Y estudiar profundamente Que hubo algunas cosas Que nos enseñaron Más por costumbre Y patrón Que por fundamento Bíblico ¿No? ¿Sí? Me gustó El ejemplo Que usó El pastor Galeano ¿Verdad? El de las tarjetitas ¿Verdad? Porque yo recuerdo ¿Verdad? Esa cajita Era como una forma De un pancito Y se llamaban así Pan de vida Y tenía muchas tarjetitas Y de momento Sí En un momento dado Recuerdo en mi adolescencia Participando con el grupo De los jóvenes De los juveniles En la sociedad Los viernes Que uno sacaba Una tarjetita Mira lo que Dios Me dijo Y de ahí pasamos A abro la Biblia Y pongo el dedo Y donde lo ponga Es lo que Dios Me quiera decir Y de momento Te sale Como a yegua De carro De faraón Te he comparado Amiga mía O de momento Pusiste el dedo Señor ¿Qué debo hacer? Y saliendo De la habitación Fue y se ahorcó ¿Sí? Y nos reímos Ahora porque Pues tenemos Un entendimiento Un poco más allá Quiero hacer La salvedad Que no No me escapo Del día Que Dios Sí pudo haber Usado eso Porque hubo Instancias En que sí En un momento Desesperado Y era Como que la opción Pero no como Una práctica De todos los días Amado Eso no está Muy lejos De la adivinación Aleluya Ay Dios mío Rompe una vaca Sagrada Perdón Perdón ¿Ok? Pero yo Yo recuerdo Sí Que quizás Hay cosas Que ahora Yo te podría Fácilmente Y puntualmente Decirte Esto estaba En error Y esto estaba En error Pero Algo que yo sé Que nunca estuvo Errado Era Que en ese tiempo Cuando Dios Hablaba una palabra Y había una convicción Y un testimonio Del Espíritu Se oraba Con la certeza De que lo que Dios Había dicho Iba a acontecer Y yo recuerdo Que se ponía señal No te estoy Hablando De señales Caprichosas No te estoy Hablando De señales Porque tengo Issues De carácter O tengo Issues De fe No te hablo De señales Basadas En lo que Dios Ha prometido Y yo sé Que va a suceder Pero el problema Es que cuando Tenemos actitudes Como la de Acás Aún Lo que Dios Nos está Afirmando Y asegurando Lo ponemos En tela De juicio Y entramos En tiempos Y en momentos Y en ocasiones De desesperación Porque Número uno Aunque Dios Te ha dado Una palabra Tú no tienes El carácter Para poder creer Estoy aquí Estamos aquí todavía Todavía me siguen Amando Sí Porque este Era el problema De Acás Fíjate Que el texto Comienza diciendo Aunque Esta confabulación Y alianza Quiso tomar A Israel No pudieron Hacerlo Aún así Dios Es tan bueno Que le dice A Isaías Toma a tu hijo Ahora es Isaías El profeta Maduro Casado Y con hijo Toma a tu hijo De hecho Te dice El nombre Del hijo Si vas Al verso Número dos Dice Que el hijo De Isaías El verso Número tres Dice Que se llamaba Sear Hasub Sabes lo que Significa Sear Hasub Sear Hasub Significa Dios no se Olvida De su juramento Entonces Ahora Dios Le va a salir Al encuentro Al rey Acaz Pero le va a salir Al encuentro Al rey Acaz No solamente Llevándole Una palabra A través Del profeta No Ahora Isaías Dios le dice Lleva a tu hijo Por señal Lleva a tu Descendencia Lleva a tu herencia Como una señal Para que la señal No sea solo Audible Sino Vista Lo que pasa es Que cuando traducimos La palabra Del inglés Al español En español Nos resulta Una señal Pero en inglés Dice As a sign Como Como un Como algo Visible Que se ve Cuando la Biblia Usa la palabra Sign En el inglés Lo que está diciendo En el hebreo Lo que está diciendo Es Oath O-W-T-H Y oath Lo que significa Es Como una marca Profética Que lo que yo He hablado Es cierto Si Ahora cuando Traducimos al español La palabra señal Tiene dos maneras De entenderse Porque está la señal Como radio Como radiofrecuencia Como onda De sonido Que viaja Por el aire Y está la señal Que es visible En este caso Se está hablando De una señal Visible Vete y dile Al rey Que lo vas a encontrar Al final Al final del acueducto Donde se lava La ropa Porque tiene miedo Porque la amenaza Lo asustó Porque la amenaza Lo asustó Porque su carácter No está firme No está seguro Tiene dudas Está cuestionándose Si la protección De Dios Es o no es Y salió A esconderse Pero hasta donde Él se esconda Llega tú Con una palabra Llega tú Con un sonido Llega tú Con algo Que se vea Y dile Que esto Que ha de acontecer No le va a suceder Nada Porque el verso 4 En adelante Lo que empieza El profeta Es a decirle Mira Esto Que tú ves No te va a acontecer Vamos a leerlo Me gusta leerlo De la escritura Verso número 4 En adelante Mira lo que dice La escritura En Isaías 7 Y dile Estate alerta Y ten Calma Ay aleluya Hay gente Que eso le revuelca El estómago Como que Dios Me dice Que tenga calma Como tú te atreves A venirme a decir De parte de Dios Que tenga calma Tú no ves Que se me está cayendo Esta situación encima Que los muros Están a punto De derrumbarse Pero Dios le dijo Ten Calma No temas Ni desmaye Tu corazón Ante estos Dos cabos De tizones Humeantes A causa De la ira Encendida De Resin De Aram Y del hijo De Remalías Le está diciendo Ten calma Ten calma No te desanimes No te asustes Y después le dijo Y estos dos Que te amenazan Lo que hacen Es botar humo Ni fuego tienen Eso fue lo que le dijo Estos dos Que tú piensas Que son dos tizones Encendidos en fuego Humo Te está diciendo El Señor Ante la situación Que te produce A ti Estrés Ansiedad Amenaza Falta de confianza La situación Lo que hace es Botar humo Pero no tienes Fuego No te va a quemar No te va a suceder Aunque pases Por el fuego No te quemará Aunque vayas Por las aguas No te ahogarás Aunque esté Pareciera Que te va a acontecer No te va a acontecer Porque tengo juramento Porque tengo pacto Porque tengo palabra Contigo Y con tu casa Está alerta Y ten calma Verso 5 Porque Aram Ha tramado mal Contra ti Junto con Efraim Y el hijo de Remalías Diciendo Iremos contra Judá Y aterroricemosla Hagamos una brecha En las murallas Y pongamos por rey En medio de ella Al hijo de Tabeel Mira Dios le dijo Hasta lo que ellos Habían dicho Porque en tu día De conflicto Dios te saldrá Al encuentro Déjame decírtelo Otra vez En tu día De conflicto Dios te va a salir Al encuentro En tu día En tu día de conflicto Dios te va a visitar En tu día de conflicto Dios va a salir A declararte La palabra El plan La estrategia Del infierno Aunque estés temblando Si puedes creerlo En tu día de conflicto En tu día de conflicto Dios no se va a quedar Callado Dios te va a salir Al encuentro Por tanto Aquí Primero fue una palabra De revelación Una palabra De ciencia Aquí viene la palabra Profética Dice Por tanto Así dice El Señor Dios No prevalecerá Ni se cumplirá No prevalecerá Ni se cumplirá Porque la cabeza De Aram Es Damasco Y la cabeza De Damasco Es Resín Y dentro De otros 65 años Efraín Será destrozado Dejando de ser Pueblo Y la cabeza De Efraín Es Samaria Y la cabeza De Samaria Es el hijo De Remalías Esto no va a pasar Ahora El Espíritu Le declara La verdad A Acas Le dice El problema Que tú tienes Es que si tú No puedes creer Porque eso Es lo próximo Ahora voy a predicar Te di el contexto El problema Es que si tú No puedes creer Yo no te puedo Mantener firme Y te tiró La bola Para tu lado ¿Y con qué Se come eso Ahora? ¿Y con qué Yo me como? Que ya Dios Me dijo Que lo que Me amenaza Lo que hace Es botar humo Que no va a pasar Inclusive Me dijo Hasta en el tiempo Exacto En el que Efraín Se va a destruir 65 años Tengo Una palabra Garantizada Por Dios No por Juan de los Pazlotes Es como Le pasó A Zacarías El de Elizabeth Que estando Allá en el templo Cuando se le Aparece el Ángel Gabriel Él le cuestiona A Gabriel Con respecto A la palabra Que le trae Y Gabriel Le dice ¿De dónde Tú te crees Que yo vengo? ¿Tú te crees Que yo soy Juan de los Pazlotes Y estoy aquí Echándome fresco Al lado de las orejas Nada más Que por Nada más Que por Ponerte en esas Te quedas mudo Porque hay veces Y yo he entendido Siempre en ese pasaje Que hay veces Que Dios Para que tú mismo No interrumpas Lo que Él quiere hacer En tu vida Te tiene que poner Una mordaza en la boca Para que cuando Abras la boca No metas la pata Para que no empieces Con tu duda Con tu cuestionamiento Con tu conjetura A interrumpir Y a poner obstáculo A lo que Dios Ya te habló Te estoy diciendo Que esto que tú ves Tan amenazante Lo que haces Botar humo Y no te va a acontecer Pero si tú no puedes creer Yo no te puedo Mantener firme Porque el que no tiene fe No puede ser galardonado Y Él es galardonador De los que le buscan Y tienen fe ¿Ves? Pero si tú no tienes Ni tan siquiera La interesa De guardar una esperanza Basada en la palabra Que Dios te ha dado Que está guardada Y garantizada Por la veracidad De su carácter Es que hay veces Que tomamos a Dios Y su palabra Muy ligeramente Creo que por eso es Que Dios En estos días Me ha tenido Estudiando Muy de cerca Cosas Yo le llamo Como un back to the basics Cuando el proverbista dice Que el principio De toda sabiduría Es el temor a Jehová You want wisdom You need to fear the Lord And by fearing the Lord Por temor a Jehová No es miedo No es ese miedo Absurdo Del infierno No, no, no By fearing the Lord It's by reverencing God Reverenciando a Dios Y entendiendo Que cuando Dios habla Él no está jugando Que Dios no te está dando Opciones al azar Que Dios es un Dios De palabra Y juramento Que no miente But do you dare to believe Porque esto se ha convertido En un juego Si Dios me dijo Pero pues si Dios quiere Como si Dios estuviera Jugando contigo Si no crees Le dijo El profeta A Acaz Si no crees De parte de Dios Yo no te puedo Mantener firme Si no tienes La capacidad De abrazar La palabra El pacto El juramento De Dios Aunque tus ojos Vean algo diferente Entonces yo no puedo Mantenerte firme El problema No es de Dios Pero mira que bueno Es Dios Que se acerca Otra vez A Acaz Y el próximo verso Le dice Ahora te voy a demandar Que me pongas Una señal Ese es el contexto Del verso 14 Ponme Una señal No es que tú Vas a ir a donde Dios A decirle Te voy a pedir señal Porque tengo un problema De carácter Y de inseguridad No es eso No es que pido La confirmación De la confirmación De la confirmación De lo que Dios Me ha confirmado Cinco veces atrás No es eso No Este es Dios Que basado En su carácter Dio una palabra Y le está Demandando Al rey Acaz Basado en su carácter Esa es la garantía Ponme Una señal Ahora es Dios El que te dice I dare you I dare you I challenge you Because if I told you That I'm going to do it I would do so It is guaranteed Upon my character And my name But do you dare To believe Y ponme la difícil Ponme la alta Como en el cielo O ponme la Tan abajo Como en el seol En otras palabras Hazme lo difícil No me pongas Por señal Si me encuentro Tres pesos En el pote Te creo Si me encuentro Diez Un billete de diez Debajo de la cama En el mattress bank Te creo No Esa es fácil Porque eso tú lo haces Todo el tiempo No Ponme señal De algo Que se salga De tu control Alta Como el cielo Y baja Como el seol Y aquí es donde Yo tengo que pararme En esta mañana Y preguntarte Cuando Tu fe Se vio Tan tentada A deprimirse Que perdiste La capacidad De ponerle Una señal A Dios Y es más Cómodo Y es más fácil Para ti Dejar la palabra Aquí Cogiendo polvo Aquí Enganchadita Lo más bonita Si Dios me habló Y de la boca Para afuera Eres el super hombre Y la super mujer De fe Que alaba Que adora Y que más lenguas Habla Y más danza Danza en un pie Pero cuando Cuando se trata De creer En aquello Que Dios Si te prometió Pero aún no has visto Los muñecos Cambian Y aquí Das una pantalla Pero en el cuarto Donde solo Dios Te ve Muestras otra cosa Y cumpliste Años Y otro año Pasó Y este fue el año Y pero no fue Pero este año Si va a ser Y se acerca El cumplimiento Del año Y Señor Y no fue Y Dios Te lo sigue diciendo Y llega un momento Que se te cauteriza La conciencia Llega un momento En que tú Lo escuchas Y tú Escoges No escucharlo Demasiado Para no tenerte Lo que creer mucho Porque deep down It hurts you Because deep down It sucks That again Another year And I still Have not seen it How dare God Ask me To put on a signal Estamos aquí Hay veces que Cuando no escucho A la gente No sé si se durmieron No sé si es que Están masticando carne Y no abren la boca No sé ¿Ves? El viernes Yo hablaba De rispa Y me Me trastocó Ese pasaje De segunda De Samuel Capítulo 21 Que pasaje Más terrible Que pasaje Más Es fuerte Es un pasaje Exegéticamente Difícil De digerir Exegéticamente Muy complicado Porque es un pasaje Que para yo Poderlo entender Tengo que empezar A estudiar la Biblia En Deuteronomio Pasar a Josué Venir por los jueces Llegar a Samuel Vir al reinado De Saúl Para entender En la posición En donde está David Y ver como La posición En donde está David Afecta A una mujer Que no estaba En la posición De David ¿Ves? Porque Porque a quien Le toca recibir Todo ese contexto De Deuteronomio Hasta David Es a una mujer Que simple Y sencillamente Está en su casa Criando a sus dos hijos ¿Qué culpa Tiene Rispa? ¿Qué culpa Tiene Rispa? De que Josué En Josué 9 Haya hecho Alianza Con los Gabaonitas Cuando no tenía Que hacer Alianza Con ninguna Tribu Del desierto ¿Qué culpa Tiene Rispa? De que Saúl Cuando fue Rey Le dio Con diezmar A los Gabaonitas ¿Qué culpa Tiene Rispa? De que Sobre la nación De Israel Hacían tres años Que no caía Lluvia ¿Qué culpa Tiene Rispa? Que David Cuando va A donde Los Gabaonitas Los Gabaonitas Le piden Dame siete hijos De la casa De Saúl Rispa Está en su casa Ya barrió Ya mapeó Es sábado Me pasé El blower La plancha Tengo el Duby Me hice Las uñas Y le dice A los dos Muchachos Y si quieres Comer Hoy mandas A buscar Pizza Domino Porque hoy La cocina Está cerrada Y me voy A sentar A ver En Netflix Y ponerme Al día Que me he perdido El capítulo De Grey's Anatomy Toda la temporada Esa soy yo Y estoy Sentada Y saqué El tablet Y estoy En la silla Más cómoda De mi casa Con el tablet Y tocan A la puerta Y le dicen A Rispa Dame a tus Dos muchachos Que te los voy A ahorcar En el monte Estamos aquí Difícil ¿Acaso Rispa No creía? ¿Acaso Rispa No tenía fe? Claro Ella era Concubina Del rey Pero no era Una Juana Del pueblo Ella era De la corte Real Dice que Era hija De Aja Y dice Que es de acuerdo A la ley judía Que cuando Saúl muere Ella También Tenía el derecho A convertirse En la esposa Del rey Porque había tenido Hijos del rey Por lo tanto Los hijos De ella Tenían Derecho Al trono Y cuando Tú sabes Que lo que Tú has parido Que lo que Dios te dio Sean tus hijos Sea tu ministerio Sea tu esperanza Sea tu negocio Sea tu salud Lo que sea Que Dios te dio Y te entregó Para ti Y tú lo has cuidado Porque tiene Derecho a herencia Tú te ocupas De guardarlo Y de guardar El pacto Sobre eso Que Dios Te ha entregado Tan precioso Y que alguien Venga un día A decirte Te lo voy a matar Lea Biblia Segunda de Samuel Capítulo 21 Es porque Llega un momento En que tu esperanza Estás tocada Por algo Inesperado Y ahora No se trata De la esperanza De lo que Tú manejas O controlas Ahora se trata De la esperanza De la que habla Hebreos Capítulo 11 Cuando dice Es pues la fe La certeza De lo que Se espera Ahí en inglés Dice Faith is but The substance Of things That we hope For Because if you Don't have a hope You don't have a word And if you Don't have a word You don't have faith Faith is based Upon the hope Of the word That you've received From Jesus From God Y sin esa fe Y sin esa palabra Pierde sentido De dirección Tu vida Pero hay veces Que en asuntos De fe Es más fácil Manejar Lo que yo controlo Que lo que No puedo Controlar Y en un tiempo En el que Vivimos En un tiempo De una crisis Política Espantosa En todas partes En un tiempo En que lo que Está escrito Está comenzando A acontecer Sin fe Nadie verá Al Señor Sin señales Nadie verá Al Señor Y entonces De momento Nos acordamos Del verso En los evangelios Cuando dice Y estas señales Seguirán A los que creen Que te quede claro Que es a los que creen Pero donde está Tu capacidad Para poner una señal Que te persiga O de convertirte tú En una señal Porque fíjate Que Isaías No solamente Tenía que llevar Una palabra Hablada Tenía que llevar Una señal Visible Por eso Esta mañana El tema De esta Prédica Es puestos Por señal A las generaciones ¿Dónde está La iglesia? Que se convierte En una señal ¿Dónde está La iglesia? La iglesia Esta carta Que es leída Por los hombres ¿Qué se lee En esta carta? O tu carta Tiene tantos Errores Gramaticales Y ortográficos Que no se puede leer Eres una señal Eres una señal Eres una señal Eres una señal De fe Eres una señal De cumplimiento Eres una señal A la que Dios Puede usar Para traer Misericordia Sobre una nación Porque eso fue En lo que se convirtió Rispa Una señal Una señal Pública Y visible De la misericordia De Dios Sobre una nación Porque el problema De David Era que si por Tres años No había llovido En Israel Si no hay lluvia No hay cosecha Si no hay cosecha No hay con qué comer Si no hay con qué comer No hay economía Y cómo yo mantengo Este pueblo A estos millones De personas En pie Consulté a Jehová Y Jehová Me dijo Que yo estoy pagando La factura Del error Que cometió gente Antes de mí Eso fue lo que Le pasó a David Porque hay veces Que en uno En posiciones de autoridad Yo decía el viernes A los que son líderes Y pastores Que hay veces Que heredamos facturas Que nos toca pagar Pero que nosotros No fuimos quienes Cogimos el préstamo Pero me tocó Me tocó It's unfair Pero me tocó Ahora David es rey Ahora David Está en autoridad Y yo decía el viernes Que cuando tú estás En una posición O postura de autoridad Tú tienes una función Sobre esas personas Que fueron puestas A tu cuidado Y es que tú tienes Que garantizar Que en la autoridad Que tú ejerces En la enseñanza En los principios Que tú practicas La misericordia De Dios Alcance A esa gente Que está puesta Sobre tu cuidado Dígame si esa No es la responsabilidad De un padre De familia De una mujer Jefa de familia De un pastor De una iglesia Pero hay veces Que para que yo Como madre Como jefa De familia Pueda garantizar Que se extiende Misericordia Sobre los que están Bajo mi autoridad En mi casa Tengo que hacer Actos De justicia Y los actos De justicia Requieren fe Y tomas De decisiones Difíciles Porque para que La misericordia De Dios Se extendiera Sobre la nación De Israel En el tiempo De David Él tenía Una decisión Que tomar Entre dos opciones Cual de las dos Más difícil Se me mueren Millones O se mueren Siete Como quiera Alguien se va A morir Y la decisión Que tiene que tomar David Le tocó Ejecutarla Directamente A Rispa Porque entre Los siete Estaban los dos De ella Y ella Es la que le toca Quedarse en el monte Ver la ejecución Póngase en el lugar De Rispa Ella está viendo A los cinco hijos De Merab Y a los dos De ella Y ella ve Que un verdugo Le pasa la soga Por el cuello Ella ve Que un verdugo Empieza A alar la soga Ella ve El momento En que sus hijos Empiezan a perder Aire Empiezan a Gasp For air Because They are Dying Before her eyes And she can do Nothing But pray And she can do Nothing But argue With God Have you been there? Haven't you told me? Such and such and such How can this be happening? I don't get it Pero dice Que ella tomó Un manto De cilicio Y dice Que lo puso Sobre la roca Y mi roca Es Cristo Y dice Que ella Se arrodilló Allí Y debajo De ese manto Clamó a Dios Y dice Que ella Defendió Los cuerpos De aquellos Siete muchachos Que ya estaban Muertos Y sin vida Cuya esperanza Representada Estaba muerta Pero dice Que fue Al principio De la cosecha De la cebada Lo que me deja decir Que había un comienzo De la prueba Pero había un final De la prueba Y que ella Iba a defender Su esperanza De las bestias Del campo De las aves De rapiña Porque aunque Mis ojos Estén viendo Algo contrario Yo tengo que creer Que de la tierra Que está muerta Algo va a resucitar Algo se va a levantar Hay una señal Pero ella Estuvo dispuesta A hacer esa señal Porque ella Tiene que haber Tomado ese manto Para espantar Las bestias De la noche Para espantar Las aves Del cielo Dice la escritura Segunda de Samuel Capítulo 21 Léalo Apúntelo Y léalo Dice Que desde el comienzo De la cosecha De la cebada Hasta Principio Y fin Hasta Que volvió A caer lluvia El principio De la cosecha De cebada En Israel Pasa entre Marzo y abril Y la próxima Temporada de lluvia Empieza entre octubre Y noviembre Seis meses Seis meses En el monte Todo el mundo Diciendo Ridícula Seis meses En el monte Creyendo Lo que todo el mundo Dice Esta se debe rajar Y se debe quitar Been there Seis meses Seis meses Y tú te quejas Porque Dios No te ha contestado En dos semanas Seis meses 180 días Pero dice Que un día Fueron a donde El rey Con el cuento De Rispa Mira Rispa está allá En el monte Rispa está allá En el monte Y que espantando Aves de rapiña Y que espantando Bestias del campo De esos muchachos Muertos Que ya deben De estar Abombados Y podridos Pero dice Que el rey No se enfadó Con Rispa Lo que dice Es que cuando El rey Escuchó Entendió La señal Que cuando El rey En la tierra Que era David Escuchó Entendió La señal Y lo que el rey Dijo fue Hoy Vamos a sepultar A reyes Hoy Rispa Es la señal De que Lo que había Que hacer Por justicia Está cumplido Y la misericordia Viene Por eso Mandó a buscar Los huesos De Saúl Y mandó a buscar Los huesos Y los cuerpos De esos siete jóvenes Y los enterró En Gabaá Ciudad de reyes Y dice La escritura Que al tiempo Llegó la lluvia Vuelvo a donde Acás El problema De Acás Fue Que cuando Dios le demandó Señal Él le dijo No Yo no te voy A poner señal Ni te voy A tentar ¿Sabes lo que Se llama eso? Una falsa Santidad Eso es una Apariencia De santidad Porque Ahí Acás Lo que dijo Fue No yo no voy A poner señal Yo no voy A tentarte Porque es más fácil Estar asustado Que creer Y tener fe Y ahora voy A llegar Al verso Que Dios Me dio No sin antes Decirte Que en el verso Trece El profeta De parte del Señor Muestra el enojo De Dios Porque le dice No te es suficiente Con molestar A los hombres Ahora también Me molestas A mí Por eso yo sé Que lo que Acás Hizo Fue una falta Fue una afrenta Contra Dios Porque no creer Es pecado Lo voy a decir Otra vez Para que se quede Bien grabado Para que cuando Escuches la predicación Otra vez En este momento Si te tiene que dar Estrés Y te vas a ofender Lo hagas con conciencia No creerle a Dios Es pecado ¿Cómo Vas a decir Que le sirves A un Dios Al que no le crees That is an oxymoron La palabra dice Que la palabra de Dios Es como esclavos hincados Si te hincaste Pues Exacto Puede decir Aleluya Puede decir Aleluya Pero es que Dios Se lo viene diciendo Es que si no puedes creer Yo no te puedo Mantener firme Pero es que si no puedes creer No puedo Yo no puedo Tú imposibilitas A Dios Ahora Que tremendo es Dios Ahí es cuando Cantar esa alabanza Cuán grande es Dios A mí me llena El corazón de esperanza Otra vez Porque se enfadó Dios No solo molestas A los hombres Me molestas a mí También Pero si tú no pones señal Ay alabe a Dios Ahora Yo te la voy a poner Es porque llega el momento En que si tú no le pones señal Él Te la va a poner Por eso dice Por tanto Hoy yo Les daré señal Y voy a poner la señal Como te la pedí a ti Me la voy a poner Difícil Es aquí que la Virgen Concebirá Porque donde se ha visto Que una mujer Que no ha conocido Hombre Pueda concebir Si no es Porque interviene Y nos enteramos Más tarde en Maqueo Que es porque El Espíritu Santo Vino a ser sombra Sobre ella Entonces Dios Le está diciendo A Cas Tú no puedes Ponerme señal Pero yo me la voy a poner A mí mismo Me voy a dar garantía Yo mismo De lo que yo he hablado Basado en mi carácter Es aquí Que la Virgen Concebirá Y va a parir Un hijo Y no va a ser Cualquier hijo Va a parir A Dios Con nosotros Dios Con Nosotros Tú sabes Que terminó Diciéndome Dios El último día De despedida De año El Señor Terminó Diciéndome Si tú no puedes Ser señal Yo te voy A hacer señal Pero para poder Hacerte señal Necesito que seas Un ministerio virgen ¿Qué significa Un ministerio virgen? Un ministerio Sin corrupción Un ministerio Sin mancha Y sin arruga Un ministerio Íntegro Y santo Un ministerio De la verdad Y la transparencia De Dios Porque el Señor Me dijo A los ministerios Vírgenes Les haré Sombra Con mi espíritu Para que Conciban Si no me pones Señal Como quiera Te voy a hacer Una señal Porque tengo Pacto Y lo que vas A parir Será Dios Con nosotros ¿Cuántos Le pueden dar La gloria A Dios? ¿Cuántos Le pueden dar La gloria A Dios? Gracias Aplausos Aplausos Aplausos